¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero te pido por favor, mándale amigas Señor Y te prometo que pelearé como peleo a vos Pero ¿qué está pasando? Siento que alguien me está tocando Y ponen mi espejo en la palma de mi mano Me dice mírate en el espejo y yo comienzo a mirarlo Si Dios sabe quién yo soy, estoy dentro de ti Yo soy del Espíritu Santo Y yo estoy dentro de ti Dentro de ti Yo soy del Espíritu Santo Que está contigo en momentos de quebrados Yo soy del Espíritu Santo Que cuando tú has caído Soy yo quien te despegando Yo soy del Espíritu Santo Que está contigo en momentos de quebrados Yo soy del Espíritu Santo Soy del Espíritu Santo Yo 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 soy del Espíritu Santo Que está contigo en momentos de quebrados Yo soy del Espíritu Santo Yo soy del Espíritu Santo Que cuando tú has caído Soy yo quien te levanto Soy del Espíritu Santo Que está contigo en momentos de quebrados Que está contigo en momentos de quebrados Yo soy del Espíritu Santo Yo soy del Espíritu Santo Y yo estoy dentro de ti, el que es mejor Ya no estoy llorando, porque Cristo a mi vida llegó Ya no siento esas cadenas, ahora libre yo soy Y me quedo solito, dándole gracias al Señor Solito en mi habitación, solo yo, yo y mi espejo Gracias